¡Suscríbete! Se está acabando el internet, se levantó el crack en chileno, el fin de los tiempos, el fin del mundo, el fin del mundo, sí, me lavé las manos, el fin del mundo, se levantó el crack en chileno, la presidenta me está llamando, me está diciendo que vayamos a los cerros. Bueno, se va a caer el mundo. Los voy a follar. Estas son señales de que vamos a morir, el internet va a morir, el internet va a morir, vamos a morir todos, culio. ¿Cómo se habló? Son señales, culio, son señales de que... Dios murió en vano, hermano, Dios murió en vano. Dios murió en vano, güey. O sea, nos destruyeron a todos, claro, así, nos destruyeron a todos, güey. Para el pico, culio, ayúdame, Diosito, güey. Bueno, mira, ya. Sí, pero eso le estaba hablando. Mira, hablando, mira, güey, es que si lo que pasa, culio, es que me están tratando de silenciar, güey, ayuda, güey. ¿Cachaste que dije, cabrón, qué nada habías cachado de que se va a acabar el internet y se me cae, hermano? Hermano, es una señal, güey, nos van a matar a todos, güey, se va a acabar el internet, se va a levantar el Kraken chileno y vamos a morir, hermano. Todos vamos a morir, güey. Es el Mark Zuckerberg. El Zuckerberg me está cagando la vida, culio. Como dije que iba a inventar el WhatsApp 2, güey, se está vengando de mí, se está riendo de mí, culio. Está fuera de mi casa, güey, me está mirando, ayúdame. En cualquier momento, espérate. Hermano, me va a venir a matar, culio, voy a aparecer. Un día de esto, ay, no, espérate, me están hackeando, güey, me están hackeando, ayuda, güey, ayuda, güey, me están hackeando, no sé qué está pasando, culio. Ayuda, güey, ayuda, por favor. Ah, güey, me están hackeando, no sé qué está pasando, mi PC no responde, güey, mi PC no responde, güey, auxilio, güey. Ayuda, por favor, güey, ayuda, güey. No, 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 no. Bueno, el fin de los tiempos, culio, se va a caer internet, me voy a morir, me voy a morir yo, güey. Si algún día dejo de hacer stream, ya saben por qué fue, culio. Mamita, ayuda, el payaso me da miedo, el payasito me da miedo, el payasito me da miedo. Filtraron el número. ¿Quién me dio hosteito? Bueno, Mille, muchas gracias por el hosteito. Por música y programa conspirativo. Uy, ¿cómo? Uy, ya sé cuál, güey, espérate. Este juego, culiado, me tiene chato, hermano. Cállate, mierda. Espérate, ya sé cuál, güey, espérate. Espérate, ya sé cuál, ya sé cuál, ya sé cuál. Emilia barra baja Pagliacci y VT Chires, X1, sale Colab con el Salfate y sus conspiraciones. ¿Y mi papá el Salfate? ¿Qué me dio? El Ciclips, muchas gracias, puto. 朋友是一个坚韧不拔的纪录片,在香港这座城市的社区,主演钱和乐,螺丝,胡波斯尼,瑞丘,莫尼卡和一些其他他妈的演员。 朋友是一个坚韧不拔的纪录片,在香港这座城市的社区,主演钱和乐,螺丝,胡波斯尼,瑞丘,莫尼卡和一些其他他妈的演员。 听批券,你带点赛。 听批刘,让别人来说,最后,最后,最后,最后,最后,最后,最后,最后,最后,最后,最后,最后,最后,最后,最后,最后,最后,最后,最后是一聞 des。 diciendo que me daba risa porque literal era como que bueno una persona que no tiene que no tiene nada que ver con el extremo como que va a entrar hermano y va a decir que mierda aló que chucha la hueá de rosa estaba embutillado hermano verdad no había que echado le metieron la sonda lo perdimos fue la hueá oye en todo caso que raro si porque vieron que se me cae el tiempo de hacer el obs no hermano se va a caer el internet se le ve el mejor culpo un día le pusieron la sonda en el si perdón estaba muteado lo siento lo siento soy un tonto tontiui tontito pero aquí está perdón ya pero spawn al mar cuando te den raid uuuh pero no creo que me den raid si estoy sincero así que es que se me ha caído muchas veces entonces es como que el tuch está como a galo entonces por eso no creo que me no creo que me despegaste no creo que no creo que me den fue por el obs me metía en otro stream y pasó lo mismo volví a esta base en la misma hay que es que puta es que no sé qué onda a lo mejor el obs la verdad es que te está hackeando la familia de foquitas no esto esto comunista es culiado me tienen chat o quieren todo gratis me quieren robar todo mi plata esto comunista esto comunista es culiado hermano esto es comunista es culiado hermano el domingo estaba así el server de brasil a verdad que yo no hago este domingo entonces bueno es que el server de brasil siempre tiene problemas si uno es el primero de la verdad es que si ya saben que yo que pero ay tengo que tomar algo voy a morir esto es culiado me tienen robin blando este este es el futuro que quiere la izquierda culiado esto es lo que quieren este es el futuro que quiere la izquierda ah está orinando verdad nada que está sirviendo algo va a tomar conchitumare ya saben que es el error digo yo no se puede aguantar porque se va a ganar a cada rato la huevo en esta escuela vuelvan los minicos a la calle que vuelvan los minicos a la calle dice o la chisa chisa como estás aunque rico no sale ray sale ray no sale ray último intento de pelotas pelotas ya darle pelotas vamos pelotas pelotas simulator lo que diría mi abuelo dice como mi tata como dictador esta buena no pasa usa la técnica del baño de mi que era con la botella no como que sale ray de alexia no está alexia en streaming ayer estaba ver si no le tiraría rector que el ex no se van a que se estén como interventa por lo cual no y esto me está creando el pelota juego déjenme ver que voy a ver si no te sale con sorpresita con sorpresita déjame ver acá me tengo que ir a dormir no 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 está prohibido hablar de way to rey aquí de comunismo bueno a luego se me pegó el juego de pelota que voy a armar pero tan ésta oye como como me cambio el nombre bueno porque tengo es que está en mi cuenta antiguo pero el nombre antiguo entonces ese nombre ya no se menciona en ese nombre está afunado bueno tío hola hola me querías ver pero a la vez quiero dejar quiero dejarle algún consejo hola se le pegaron las pelotas pero déjame déjame poner el déjeme poner la hueá me estás me están silenciando hermano así así empezamos así empiezan culiao y ahí está bueno y se me volvió el juego pelota culiao conchetumar hermano todo mal que está pasando no perdóname la vida marzo que en perjuven era una broma bueno te la chupo el consejo es tener polola no voy a decir nada que juego con mi pelota juega el de la pelota el pelota juego el pelota juego a pelota juego para ganar para repas de la juego y para como cinco mil cofre le regalo qué tal esta hueá ya a ver bueno como cambio esta hueá ayuda diosito bueno no puedo sacar la hueá no no creo que vamos a jugar pelota juego o lea porque conchito madre que apreté porque mira por ejemplo me voy a que a home no voy a carrera ya puta pongo esta como que estoy cargando la carrera estoy probando no me gusta voy a no de chucha que esta mierda y esta hueá no que chucha pero que estoy probando porque se me voy o no pero nunca yo soy nueva capo no puede ser que linda todo usted es muchas gracias muchas gracias no tiene pelotas pero porque cuando tenía polola mi familia o sea al menos te vas a referir al predictador de el sujeto que te imitaste a un general culiao y claro creo que la palabra esta fue una no sé hueá me pregunto como el chenna cambió la cuenta sí 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 que raro no tenía se me acordé de esto ahora sí ahora porque apete así y apete creo que creo que ahora lo estoy haciendo esto ya listo ya lo voy a lo arreglé ya lo arreglé ya lo arreglé gente ya lo arreglé ya no se preocupen ya ahora sí ahora nos vamos a a raíz carrera déjenme grabar el juego ya lo arreglé no se preocupen ya está ya lo arreglé la arreglé ahí está ya se ve cierto ya vamos a agarrar papá papá una guayla zara está a lo muchas gracias por todo ya ahí tienen que poner creo que tienen que poner lo mismo tienen si tienen que poner play o reyes a no es reyes y es lo mismo pero el revés y la exclamación reyes y la exclamación anteriormente y creo bueno no hola buenas noches hola cómo está ahí cómo estás perdón que no sé hablar lo siento a no es play pues play que soy tonto bueno es play si es play estoy loco no me hagan caso bueno no me hagan caso play play exclamación play play te he dicho ah ya que van aquí se gana ocho cofrecitos para la gente que no sabe solamente tiene que poner lo que están poniendo todo en lo que están poniendo todos pero vamos a hablar el pipupapu el exclamación play y partimos partieron mierda perdieron estoy bien tomando agüita yo también salud puta la hueá no funcionó bueno chivo móvil y cuesta y pongan play y ahí ahí se van a ver en el voy a actualizarlo aquí para que están todos los que entraron ojalá vean su nombre diga en el infierno cuidado así de terminar un estuve a esta buena señal cuidado así vamos a quedar todos nosotros que le vamos a estar jugando por nuestra vida leo porque se va a acabar el internet web se va a acabar todo el fin del mundo cuidado el sukenberg tenía razón cuidado bueno lo tomaron por loco cuidado se va a levantar el crack en chileno web agua de padalustro es rico hoy me dio un hambre bueno tengo ganas de comer pero como he generado hola momoy cómo estás hola es cierto que aquí regalan consejos millonarios a 100 dólares si me tenéis me tienes que dar un millón de pesos e invitar cinco amigos y yo te después de estar ahí un mes y te y te devuelvo el doble como hueito rey yo ya te doné no mentira mentira no no me no me ha llegado plata mentira ya aprovechen de meterse que conchito madre aprovechen de meterse porque después la voy a partir son como 10 segundos no me puedo después estoy solito dice es que te doné por cuenta root no yo no tengo cuenta root ya no tengo cuenta root está mintiendo el fin del mundo ya 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 tienes que poner exclamación play así que vamos voy a meterme yo también que tanta web ya y la voy a empezar en 10 segundos 9 8 5 10 9 12 1 5 vamos partieron conchetuares partieron está fumando conchetuares está fumando mira el maple va todo rajado que medio follow buena mi mister sector 555 muchas gracias por tu follow ya vamos a ver aquí quien chucha está aquí el maple va primero la puta madre va primero conchito madre va primero están fumando mamá me quedo que me quedo que no ayuda de fumar el caballo favorito aquí es la carrera del caballory deber eso tiene que vamos a chile no miren a chile mi hijo es nuestro bot favorito acaba de morir no puede ser murieron los pueblos y vale pana no puede que tole un genio tiene que pasar mi tripucio mi pena murio murio la curuja murio la curuja y vale pana vale maple viene atrás culiao dale pana uuuy ahi va ahi va ahi va ahi va oh que mi bien el capito murio me choco uy pero mira que caleta todo puede pasar culiao a ver y el maple va si cae en el medio creo que lo hicieron maple que hay en el medio no 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 hay en el medio no hay en el medio uy esta la pura cae aprovecho no aprovecho uy se fue esta pajera eh y al diario creo que cae porque tiene que subir esa wea y al diario esta es la mas piola este cual se da la hora pero las dos se da la hora no es subir tiene su a y también se da la hora en bajar pero la otra no bajó el tiro que va a loco conchito mare murio 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 y y el seque y el seque se da el y el seque y el seque y el seque se va peleando van peleado van peleado loco a ver no se si el seque murio acaba de morir así que el seque se da tu problema nuevo ganador si es que no muere a ver dale dale seque dale gana por favor te lo suplico we lo único que te pido ah el seque el seque se lo paseo se lo paso todo y y y y y ganó ganó el seque segundo derecho y el maple la que lo envió la que lo envió la que lo envió último ah no que lo envió último la que lo envió el maple ahí va de nuevo si lo pasan de nuevo no lo van a pasar no creo y esta nueva la que lo envió nooo ahí esta ahí esta el resultado esta arreglada la wea esta arreglada pero si ganaste tu we no puedo ganar pero si ganaste tu el seque ganaste tu ganaste tu ganaste tu el seque se ganaste we si te arregla la wea dice si te arregla la wea dice pero bueno si no quería el premio que paso ganaste o ganaste tu el mundo se rompió bueno el seque se esta weiner viste viste el uniposto viste ganaste hermano congratulations te ganaste ocho cofrecitos vamos que me dijo hola ahí esta listo ya te los montes al fin ganó felix que felicidad todo esta arreglado en esta vida por la chucha we sale otra pelota pero yo pongo el premio un buen no asi no we asi no we asi no we a elección del ganador oh no 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 quiero que varean a nadie we que hermoso llegue tarde me perdonas eeeeh no porque ahora voy a cortar stream no si ya esta bien no te preocupes uy por que estoy con cara de equipdemo we ya grande no te preocupes no pasa nada me cagaste we ya no te puedo decirle esta favor no si ganaste we esta arreglado para que no me dijeras mas a esta forma uy por que estoy con cara de equipdemo ayuda como me saco esta weita perdon hola en rapuer como esta? te estan llevan todas que me voy we y que saben que mira seguiré en stream pero me empezó a doler la cabeza perdónenme la vida pero creo que va a cortar porque me va a dar mucho la cabeza no me 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 empezó a doler cuando estábamos aquí jugando las pelotas no me 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 así de momento no me me de verdad me está doliendo no sé que voy a todo tarde no es que siempre cambio siempre como que lo cambio así como que le arreglo el pelo una huella ando a comer algo así creo que tengo hambre hermano así como esto es tres no son así como bueno chicos me esperan voy a hacer una comida me demoro una hora así que así que eso nos vemos el miércoles miércoles si ganaron cofre esperen según aguantense de la tentación hasta el miércoles porque van a vernos alerta raid a quien ni puta idea alguien su sugerencia algo a que le vas a hacer raid no sé sugerencia sugerencia ya me descanse dale 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 te recibo sugerencias de raid porque no sé me manda el nombre y lo sorteamos este extremo ahora de comida es decir el 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 fake nego el chibi chaser a ver vamos a estar alquiar vamos a estar alquiar un segundo escopiar vamos 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 a vamos a estar alquiar weón vamos a ver puta que hice weón cerré la puta perdón cerré la música sorry 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 saqué la música sorry 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 ay pero yo puse ay 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 mi culo y esta ya que no pasa nada raid neko zeta a ver a ver primero déjenme stalkear aquí a los part a los participantes pero el que puso chibi chaser no existe weón no me sale en ningún canal igual que eso creo que lo pusiste un montón de metes a ver d que diga el nombre pero demás van a decir ipn ipn pero mándamelo por dm por discord ¿Por qué wea? No existe, esto quiso frío, no existe, si lo vi, ese, ese, el que puso Chubi Chaser, no lo existe, a ver, eh, Raynegoet, no Raynegoet, y vaya a decir Chubi Chaser, estoy loco, perdón que lo estoy viendo todo, porque no, voy a tirar así como de pan, pa 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 pa, Raynegozeta, Raynegozeta, Concha de tu madre, perdón, oh que bonito se va a tirar, ya igual le hacemos a Raynego, igual si, buena buena, oh y perdón mi voz ween, sorry, ¿por qué no me dijeron nada ween? ¿por qué nadie me dice nada ween? Ah, pero es que, es que, es que Ice es muy family friendly, porque si no estoy cagado, porque no sé hermano, a ver, a ver, déjame echarla, mira, ah, no sé hermano, tengo miedo hermano, No me la juzgaría tan así, auto-tune, te dije sorry ween, es buena banda el Ray, ya si ya, ya si, la que dije yo, se llama la witch, la witch, Estoy jugando Dark Souls, vamos, ya pero vamos celeradar el Raynego, porque está bonito su avatar y soy su simp. Y como a mí no me conoce nadie, ¿por qué? ¿para qué cargar la onda? El otro participante. ¿Dónde caiga? Voy a spamear mi pene, mi pene. No, no ponga mi pene. Oye, esa hueá es un bobot. La hueá que me siguió recién. Ojalá, espero que no, pero donde vayamos se comportan. Pone mi pene, pero no mi pene. No, el que pone mi pene lo voy a bañar. Le aviso, primero aviso. El que se atreva a poner mi pene, el culiao no me va a volver. No me va a volver a ver el streamboard porque lo voy a bañar. Así que... Ahí está, ahí está el nombre, las cuestiones de los seguidos a la derecha abajo. Pero si le voy a hacer raid a alguien de Chile, es el raid de Chile. Y si le hago raid a alguien de Chile o no, de lo mismo, porque a la final es una raid. Entonces... Mi aparato, reproductor masculino. Mi pene. Ya, no ponga mi pene. Aquí pueden ponerlo mi pene. Hermano, yo esta huella, lo he hablado muchas veces, hermano, sí. Porque van a ser la misma que antes, hermano. Y... Van a ser la misma que antes, hermano. Y... Y voy a empezar a bañar, hermano. Y voy a dejar de hacer spam por una semana. Así que están avisados. Ya, pero déjame tirar el rey. Despamemos mi pene. No, hermano. Despamemos mi pene y te voy a bañar. A todos y a cada hueón que ponga mi pene, culiao. Claro, si van a casa ajena se comportan. Si aquí somos unos enfermos, culiao. Pero en otras hueá, no, hermano. A ver, hermano, si yo estoy hablando en serio, si. No es... 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 No es prank. Lo bueno que... Voy a estar atento, culiao. Voy a estar viendo a cada culiao. Lo bueno que se atreve a poner mi pene, lo voy a banear, hermano. Y no... No va a haber... Disputa de... Desbaneame. No, hermano. La tenés que chupar porque lo voy a banear. Ya, a ver, eh... Que son brígidos los monsters. No, es que no es eso, porque... Fue una hueá antes. Ya, chau. Cuídense, cabrón. Los quiero mucho. Nos vemos el miércoles. Mi dedo, mi dedo, mi dedo. Hola y chau. Hola, Harley. ¿Por qué llegáis al final? Red pesadiezco. Red pesadiezco. Red pesadiezco. Red. Hola, Sinache. Ya. Buena noche. Buena noche. Chau, cabrón. Cuídense. Nos vemos. Adiós. Cuídense. Chau a todos. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Adiós, 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 adiós. Chau, chau. Gracias.